Bienvenidos traders a un nuevo vídeo. En esta estrategia vamos a compartir contigo la fórmula para ganar el mercado binario en tan solo 60 segundos. Vas a descubrir cómo combino los potentes indicadores, dos medias móviles WMA y el oscilador estocástico. Así que vamos juntos a conquistar los mercados con esta estrategia y ganar juntos la partida del broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil de 20 periodos, tipo de media móvil WMA. Una siguiente media móvil con configuración de 51 periodos, también WMA. Y por último el oscilador estocástico en configuraciones de 1433, es decir por defecto, y con niveles de sobrecompra y 20 en 80-20. Las velas que estaremos utilizando serán velas Heikinashi de 10 segundos y el tiempo de aspiración 1 minuto. La estrategia funciona muy bien en Mercado Real y también en Mercado OTC. Bien traders, estoy utilizando el broker UNOWIN para la explicación de esta estrategia. Es un broker que está funcionando muy bien, tiene buenos porcentajes de pago y también es muy rápido tanto en depósitos como en retiro. Bien, una vez que accedemos a esta plataforma, si aún no tienes registro, no te preocupes que te dejaré el link de registro en la descripción del video. Una vez que estás ya en la plataforma, debes pulsar sobre la pestaña de Trading. Puedes echar si quieres un vistazo al resto de aplicaciones que tienes. Pero en Trading, pulsamos allí y se abrirá directamente el tablero de operaciones. Esperemos un poco que cargue. Y ya lo tenemos. Voy a asegurarme de elegir la cuenta real. Bien, y vamos a primeramente configurar los indicadores. Es clave que tengas en cuenta que para que no tengas que repetir el proceso de configuración de indicadores en cada par, primero elimina todo lo que tengas en el tablero, todos los pares y solamente deja uno. En el par que dejes, entonces es donde vas a hacer la configuración de indicadores. Yo, la configuración que ya tengo añadido la voy a eliminar aquí en añadidos. Tengo tres, pues los tres lo voy a eliminar para que lo veas desde el principio de la configuración. En popular bajamos un poco y buscamos móvil. A verás qué significa media móvil. Primeramente, la primera media móvil es de 20 periodos, tipo de media móvil WMA. El color de esta línea la colocaré verde, con tres puntos de grosor, y guardo los cambios. Vuelvo al botón de indicadores, este que está aquí, y buscamos nuevamente en popular, móvil a verás. Esta configuración es de 51, también tipo de media móvil WMA. El color de la línea la dejaré en rojo, y también tres puntos de grosor, y guardamos los cambios. Ya tenemos ahí en el tablero las dos medias móviles, correcto. Bien, esto en cuanto a las medias móviles. Vamos a añadir también ahora otro indicador, que sería el oscilador estocástico. En popular, ahora sí, en popular, creo que está bastante... El último que tenemos aquí. Estocástico, oscilero, de 14 periodos. 14, 3, 3. Nivel de sobrecompra 80 y 20. Correcto. Y aplicamos los cambios. Si quisieras, pudieras también cambiar los colores. El periodo K lo voy a colocar en verde, y el D lo dejo en rojo, y guardo los cambios. Velas. ¿Qué temporalidad vamos a trabajar? Las velas serán de 10 segundos. Tipo de velas. Pulso aquí, en este icono, del tipo de gráfico. Y elegimos aquí, Heikinashi. Yo he cambiado los colores. Viene por defecto en azul. El verde, viene así. Yo lo he colocado verde, y lo he dejado en rojo. Vale, que es como que estoy acostumbrada a trabajar, pero tú puedes hacer la configuración que te sea más agradable para ti. Bien, ya tenemos entonces las velas Heikinashi, velas de 10 segundos, y ahora el tiempo de expiración. Tiempo de expiración, voy a este pulso sobre el tiempo, y elegiré 1M, es decir, un minuto de tiempo de expiración. También voy a asegurarme de colocar el importe de mis entradas. Una vez que tengo todo configurado, tiempo de expiración, importe de inversión, velas e indicadores, entonces sí puedo añadir los pares que quiera. Por ejemplo, Eurogen. Perdóname que no te he dicho nada, pero aquí tendremos en opciones, Blips y Digital. Vamos a elegir las de Digital, y vamos a elegir BTC, USD. De momento este broker solamente tiene pares disponibles del mercado OTC. Ya cuando abra un mercado normal, pues ya te lo estaremos notificando en este mismo canal. Vamos a ver algún par más, para trabajar más cómodamente. Y ahora vamos a empezar a explicar paso a paso la estrategia. Bueno, un par más será suficiente. Bien. Ahora sí. Paso número 1. Operar a favor de la tendencia. ¿Cómo lo sé? Velas por debajo de las dos medias móviles, bajista. Velas por encima de las dos medias móviles, alcista. Si aún así tienes dudas, siempre te recomiendo que puedas reducir el gráfico para ver lo que viene haciendo el precio. ¿De acuerdo? Aquí la tendencia principal es alcista. Aunque las velas ahora mismo están por debajo, la tendencia principal sigue siendo alcista. Bien. Paso número 2. El paso número 2 será el cruce de las medias móviles. No deben acercarse, sino que tienes que asegurarte que se crucen. ¿Vale? Este punto de aquí sería claramente uno de los ejemplos. Aquí se han cruzado la línea roja hasta por encima de la verde. Paso número 3 sería confirmación con el oscilador estocástico. Con las líneas también deben de cruzarse. Si yo añadiera aquí una línea vertical en este punto, de hecho vamos a hacerlo. Y la coloco en esta zona más o menos allí. Allí sería mi punto de entrada. Las velas son de 10 segundos. Aunque aquí se han quedado en 5. Revisa siempre todos los pares por si acaso se ha desconfigurado. ¿Vale? Para que puedas analizar bien. Voy a hacer un momento la revisión. 10 segundos. 10 segundos. Creo que solamente ese par. No sé por qué. Pero se queda con esa aspiración pequeña de 10 segundos. Esta también. Colocamos 10 segundos nuevamente. Y ahí está. Este igual. Ahora cambió. Este está correcto. Y este está correcto. Ok. Creo que el que estábamos analizando era Eurogen. Un punto de entrada. Ya no me recuerdo cuál que estábamos analizando. ¿Dónde estaba la línea vertical? Vamos a buscar la línea vertical. Y con eso puedo ubicar el par en el que estaba analizando. ¿No? No sé dónde. Aquí. Este es. Eurolibra. Ahí está la línea. Vamos a ponerla de otro color. Amarillo quizás. Para que se vea bien. Y más grueso. Ahí sería un punto de entrada. ¿De acuerdo? Cruce de las dos medias móviles. Y son seis velas las que necesitamos. ¿Por qué seis velas? Porque la aspiración es un minuto. Y si las velas son de diez segundos. Necesitamos seis velas. Si el punto de entrada es ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí se terminó la operación y ganadora. ¿Vale? Operando hacia la baja y en ese cruce. Si lo hago al revés. Por ejemplo aquí. Lo mismo. Cruce de medias móviles. Seis velas. Y aquí operación ganadora. Fijémonos. El cruce también del estocástico. Hacia arriba. Y operación ganadora. Así que es muy sencilla esta estrategia. Pero altamente potente. Así que bueno. Sin más dilación. Porque ahí no hay mucho más que explicar. Más que esperar el cruce de medias móviles. Será la clave para elegir un par. Por ejemplo aquí las medias móviles están juntas. Muy cercanas. Pero no están cruzadas. Así que tendrás que tener un poquito de paciencia en ese sentido. Pero créeme que merecerá la pena. El tiempo que te tomes. A esperar. El cruce de las medias móviles. Como en todos los pares que tengo abiertos. No hay ningún cruce de medias móviles. Lo que voy a ir. Lo que voy a hacer es irme un momento. Y volver a la grabación. Cuando tengamos un par. Más cercano al cruce de medias móviles. Para que vea exactamente la entrada. Bien. Lamentablemente no me di cuenta. Que no estaba grabando. Pero aquí creo que hay una oportunidad. Acaba de realizarse el cruce de medias móviles. Y quiero aprovechar esta ocasión. Tengo anteriormente cuatro entradas adicionales. Pero no te preocupes. Que te voy a mostrar luego los resultados. Fíjate. Aquí se cruzaban las medias móviles. Y la posición del estocástico. Está por encima de la. Arriba en la zona de sobrecompra. Pero el precio se ha girado. Así que he aprovechado ese giro. Para hacer la entrada. Y además también observo que hay cercano un punto de resistencia. Y ese otro punto a favor. Vale. Siempre que puedas observar lo que viene haciendo el precio. En soporte, resistencia. Incluso figuras chartistas. Ahí tendríamos prácticamente lo que es un. Doble techo. Por decirlo así. Parece que está reñida. Pero creo que tengo altas probabilidades de ganar esta operación. Voy a aumentar un poco más. Allí. El punto de entrada todavía está un poco más abajo. Pero creo que me da tiempo. A ganar esta operación. Ya. 15 segundos. Vamos a contar quizás tres más. Ya que no me di cuenta que no estaba grabando. Para que veas más operaciones. De acuerdo. Ya verás que esta estrategia te va a encantar. Porque es súper sencilla. Y solamente. Operación ganadora. Pocos indicadores. Bien. Vamos a ver. Este par. Aún no están cruzadas las líneas. Están cerca. Está en posición. Pero no están cruzadas. Esta sí. Y fijaros que el oscilador estocástico está por encima. Apuntando hacia arriba. Está abierto. Apuntando hacia arriba. Y yo creo que aquí. También podríamos ganar esta operación. Arriba. En la parte izquierda. También hay una zona de resistencia. Fijaros. Por ahí. Ahí hay un punto. Hay un punto. Y más arriba. Hay otra más. Vamos a ver también si tenemos la oportunidad de ganar esta operación. Y seguimos sumando. Dinerito al bolsillo. ¿Qué pasa si la pierdo? ¿Puedo perder? Por supuesto que puedo perder. Recordar que ninguna estrategia es 100%. Simplemente. Si la estrategia es buena. Y tienes un buen análisis. Tienes alta probabilidad. Ganadora. Una más. A ver esta. Las líneas están juntas. Pero no están cruzadas. Está un poco indecisa. Voy a rodar esta para acá. Y a ver nuevamente esta. Más aguro lleno otra vez. A ver. Está un poco bajo. Voy a abrir un par más. A ver si. Estuviera algún par. Este por ejemplo. Se acaba de cruzarse. Voy a reducir un poco. Para ver mejor. Y veo que. Sí. Voy a hacer la entrada ya. A ver si me da tiempo. Qué pena que me di cuenta. Que no había cambiado. El importe de la operación. Bien. Fijaros que en esta entrada en concreta. También. Ha ocurrido el cruce de las medias móviles. Y el estocástico estaba por encima también. Cruzado. Vale. Qué pasa si pierdo. No me preocupo y recupero. Según mi plan. Pero. Lo fijáis. El precio ha roto. Hay una resistencia. También me estoy fijando. Que la configuración de 5 segundos. Se volvió a cambiar. Y tiene que ser de 10. Ahí vamos. Sé que voy un poco deprisa. Pero. Mientras va corriendo. El precio. Haber ajustado también. Ese tiempo de las velas. A 10 segundos. Desconozco el por qué se cambia. Por eso es necesario que estés atento. Siempre que vayas a hacer una entrada. Revisa todos los pares. Que tenga 10 segundos. En las velas. Que el tiempo de tu entrada. Sea de 1 minuto. Falta poquito. Operación ganadora. Ahora tenemos una más. Vamos a realizar quizás una última. Esta no se ha cruzado tampoco. Fijaros que lo que voy fijándome. Es en el cruce de medias móviles. Y luego confirmo con estocástico. Pero lo primero. Es el cruce de las medias móviles. Y siempre un poco cercano al cruce. No lo vas a hacer cuando esté bastante distante. Sino cercano al cruce de las medias móviles. Este queda un poco. Pero no están cruzadas. Tenemos otro par. Vuelvo a abrir. Veamos una última operación más. Y quizás pudiéramos terminar. Si has llegado hasta aquí te doy las gracias por apoyar mi contenido y mi canal. Si aún no estás suscrito. ¿A qué esperas para no perderte contenido de calidad? También tenemos un señal en Telegram. Donde vemos señales gratis todos los días de lunes a viernes. Te dejaré el link de acceso a este canal en la descripción del video. Veamos una más. Siempre puedes ir al final del video para apuntar los recordatorios importantes. Cruce de líneas. Atentos. Creo que aquí me he adelantado porque el mercado o este par en concreto está en zona de consolidación. Si os fijáis un poco más atrás el precio no sale de esta zona. Así que probablemente esta operación pueda perderla. Tengo altas probabilidades de perderla porque se había cruzado para ir hacia el alza. Pero se descruzó y ahora está hacia abajo. Así que claramente esta operación va a ser perdedora porque está retrocediendo. Como viene haciendo el precio en esta zona de consolidación. Retrocede y vuelve a impulsarse pero no rompe ni la zona de soporte ni tampoco la de resistencia. Así que está perdedora. No pasa nada. Vamos a recuperar la operación. Cierro esto. Y ahora vamos a elegir otro par. Tenía aquí unas zonas trazadas previamente. No me gusta ese porque no sale de esa zona. Vamos a ver este de aquí. Ahí creo que está cruzado. Entrada. Y fijemos la posición del estocástico. También está cruzado. Y apuntando hacia arriba. Con esta vamos a recuperar. Ya veréis. Tengo ya arriba una zona de resistencia que seguramente el precio va a buscar. Como ya entré con 300 lo voy a dejar corregido para que no se me olvide. No quiero hacer luego una entrada con 300 sino con 150 si con esta recupero. Que estoy convencida que voy a recuperar. Un poco segundo y veamos si quizás con esta operación podemos dar por terminada la sesión de hoy. Una excelente sesión con una cómoda y fácil estrategia con la que puedes sacar el dinero todos los días a los mercados. Bien. Unos pocos segunditos. Venga. Vamos allá. Queda poco. Siempre que decida elegir una estrategia, intenta siempre trabajar a favor de tendencia y además aplicar lo que es acción del precio, soporte, resistencia, líneas de tendencia, figura chartista. Puedes ir generando dinero pero aprendiendo, no te quedes estancado. Porque si no dirás que la estrategia no funciona y es que tú no has seguido avanzando. Operación ganadora, he recuperado. Operación ganadora, he recuperado. No sé si intentar alguna entrada más. Pero si no creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Porque ya creo que es suficiente la cantidad de ejemplos que hemos tenido en la sesión de hoy. Te vamos a dejarlo hasta aquí. Te muestro los resultados y las operaciones que he perdido. Aquí tenemos desde el día 19 de febrero. Estas son las operaciones de hoy. Una pérdida es recuperado. Y otra pérdida, esta de ahora, y que he recuperado. Y ya damos por finalizada la sesión de hoy. Si quieres apuntarte todos los detalles, puedes irte a los recordatorios importantes. Y creo que hasta aquí el video de hoy. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.